También hemos pasado malas épocas y quiero intentar hacer lo mejor posible y que a veces no sale. Hay ciertas cosas que no tienen ni una mínima posibilidad de cambiar. Te has equivocado, como todo el mundo se equivoca, pero te tienes que dar cuenta y luego rectificar. Lo que ves es lo que hay, se acabó, no hay más nada que hacer. 30 años, lo que realmente nos ha marcado, se queda ahí. Van poco más de 7 meses desde que se hizo oficial la separación de Shakira y Piqué y tan solo una semana del éxito de la última canción de la colombiana con Visa Rap, en la que le lanza fuertes, indirectas, muy directas al exjugador del Barcelona. Sobre la ruptura, se han dicho muchas cosas, pero el rumor que más tomó fuerza fue el de la infidelidad del futbolista hacia la cantante con Clara Chía, una joven de 22 años, de quien se ha dejado ver muy enamorado en las últimas semanas. Por lo que se ha podido conocer, aparentemente, la expareja no quedó en muy buenos términos, pese a que tienen dos hijos en común, llamados Milan y Sasha. De hecho, se han encontrado varias veces en partidos de su hijo mayor, pero a juzgar por las imágenes, ni se ha determinado, como se dice coloquialmente, a estar juntos, pero no revueltos. En abril pasado es la fecha en que Shakira y Piqué terminan su relación, pero un mes más tarde... Jordi Martin, un reconocido paparazzi español, reveló que el deportista intentó retomar su relación con la madre de sus hijos, pero ella no quiso. Hay que tener en cuenta que, al parecer, en ese momento, él ya sostenía un romance con Clara. Esta sería la razón por la cual la artista de 45 años de edad habría expresado en su más reciente canción lo siguiente, Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Está en la Music Session número 53 de Shakira y Bizarap, por la cual aseguran que Clarita y Piqué están en crisis. Incluso muchos dicen que ella abandonó el departamento de Gerard. Lo cierto es que, efectivamente, este fragmento sí está dedicado a Piqué. Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira. Esta persona asegura que en abril pasado ellos terminaron su relación, pero que un mes más tarde, Gerard, aún estando con Clara, se arrepintió de haber dejado a Shakira. Vuelve a casa, pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. Los internautas, especialmente los fanáticos de Shakira, han dado su opinión en redes sociales, diciendo algunas frases así, Jamás en su vida Piqué va a volver a conseguir a un mujerón como Shaki. Así son todos. Después de que lo hieren a uno, quieren regresar. ¿Qué va a volver Shakira con todo lo que él hizo? Raúl, ahora la gran incógnita es lo que pasará entre Clara Chia y Gerard Piqué. Por si esto no fuera suficiente, se ha mencionado que en este momento Gerard Piqué y Clara tienen fuertes contratiempos en su relación, a tal grado que el exfutbolista se fue a París sin su actual pareja. Él apareció muy de cerquita a la modelo Irina Shaik al asistir a un partido de la NBA. Vale la pena mencionar que a esta arena fueron grandes celebridades. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.